Yo creo que una de las cosas que puedo decir que siempre he disfrutado mucho antes de hacer música electrónica, antes de hacer tecno, antes de producirlo y antes de pincharlo, era que yo he ido muchísimo a bailar. Y yo creo que eso es una ventaja que me ha permitido de alguna manera conocer esa dinámica de la gente y de la pista. Yo creo que siempre he sido una persona, un productor que ha estado muy cerca de lo que es el baile y la conexión de la gente. Ese montón de almas que están sudando en la pista, están mirándose y que están compartiendo un momento que de alguna manera, aunque viniera en ese momento el fin del mundo, viniera un meteorito y se nos llevara a todos, no dejarían de bailar porque es un momento de comunión con uno mismo y con los demás y en la vida pocas veces se puede.